Un fuerte incendio acaba con la vida de dos personas. Fue en la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá, donde una vivienda ubicada sobre la calle Villa Guerrero, casi al cruce con calle Coautla, ardió en llamas consumiendo la morada hecha con materiales inflamables como madera y cartón. En su interior se encontraban dos personas y un canino, los cuales murieron a causa de las llamas. Hasta el momento se desconoce el sexo y la edad de los oxisos, así como las posibles causas que dieron origen al fuego. Hasta el lugar arribaron bomberos de Tonalá para extinguir el incendio. Sin embargo, a su llegada, nada se pudo hacer para salvar a los moradores de la casa y su mascota. La zona fue acordonada para aguardar la llegada del servicio médico forense, quienes, mediante el peritaje correspondiente, serán los encargados de realizar las pesquisas de lo ocurrido. Bajan un reporte por parte de C5 de incendio en casa habitación aquí en la colonia Jalisco. Al arribo de la primera unidad detectamos un cuarto. A un costado, lo que es también un cuarto hecho de madera. Al estar trabajando en la sofocación del incendio, se detectaron dos cuerpos al interior totalmente calcinados. ¿Un hombre y una mujer? Mira, aparentemente eso es un hombre y una mujer. Está colapsado el techo, están abajo de lo que es el techo. No se mueve hasta que no autorice el Instituto Jaliciense. Entonces ya se podrá determinar si es hombre o mujer. Lo más seguro es de que estaban dormidos, aparentemente por la posición que guardan, parece que sí estaban dormidos todos. Para Tráfico ZMG reportó Negui Delgado. Gracias por ver el video.